Cuando yo llegué aquí a Canadá hace aproximadamente unos seis años, recuerdo que muchas de las personas latinas con las que platicaba yo en ese momento, que tenían más tiempo que yo, quizás tenían los mismos seis que yo tengo ahora, o tenían diez, quince, o tenían mucho más, encontré que todos me decían lo siguiente, es que mira, yo vine, porque yo les preguntaba, ¿cuándo es que tú llegaste? ¿Cómo le hiciste para venir a Canadá? Cada quien me contaba su historia, historias diferentes de acuerdo al perfil que ellos tenían, pero todos coincidían en lo mismo. Cuando yo llegué, las cosas eran mucho más sencillas, no eran tan complicadas, no habían tantos controles, eso me decían. ¿Y sabes qué te puedo yo decir ahora, después de este tiempo de ir a Canadá? Que sí, ahora veo que cuando yo llegué, las cosas eran no tan complicadas como son ahora, desafortunadamente así es, eso ha estado cambiando, y especialmente para el grupo de paisanos, de mis paisanos, tú sabes que soy de México, y si no, bueno, te lo acabo de comentar, las cosas se están poniendo color de hormiga, al rojo vivo. ¿Qué es lo que pasa? Hace muchos años, los mexicanos podíamos venir aquí a Canadá sin necesitar una visa, de repente, dado el número exagerado de personas que venían a trabajar de manera ilegal, y que desafortunadamente así es, venían de México, pues impusieron la visa para los mexicanos. Esto se mantuvo como unos ocho años, hasta que entre 2016 y 2017 se levantó la medida, y otra vez los mexicanos podíamos venir sin visa. Bueno, eso fue cuando yo llegué. Ahora tiene menos de un año que volvieron a imponer la visa a los mexicanos, porque, bueno, es que detectaron que había un número muy grande de personas que entraban de México a pedir refugio, y que o abandonaban el caso, o que su caso no era sustentable, nada más era algo que estaban inventando, incluso se regresaban a su país. Entonces, el gasto que hacía el gobierno canadiense en darles su permiso de trabajo, el otorgarles apoyo para vivienda, el darles atención médica, incluso que atención dental, pues se venía para abajo, eran dinero desperdiciado, porque esas personas no se quedaban aquí en Canadá. Tú sabes, Canadá siempre está buscando que vengan personas para aumentar su población y su fuerza laboral. Pero ahora no es únicamente el tema que tienen con la visa. Ahora hay algo más que debemos de cumplir los mexicanos para poder venir a Canadá. Estamos hablando de los permisos de trabajo. Te voy a platicar cómo era hasta hace muy poco tiempo. Antes, con que algún mexicano, por alguna razón, recibiera la preciada oferta laboral, con eso se compraba su boleto de avión o se lo pagaba el empleador, según el acuerdo que hubieran hecho. Llegaba al puerto de entrada en Canadá, y con su oferta de empleo, sus papeles, en ese momento le extendían su permiso de trabajo y ya podía trabajar. Así de sencillo era. Y esto era por varios acuerdos. Uno es el Tratado de Libre Comercio que tiene Canadá con México, bueno, también lo tiene Estados Unidos, por el Tratado de Comercio que tienen con el Pacífico, y también porque los mexicanos, como algunos otros países, somos exentos del LMEA, de línea, como se le dice aquí, que es una aprobación del gobierno en donde dice que no va a haber un impacto laboral por contratar a un extranjero. Básicamente es eso. Ahora ya no, ahora ya cambió todo eso y ya esos permisos de trabajo que se expedían en cuestión de minutos, ponle 20, 30 minutos en el aeropuerto o en el puerto de entrada, ya no van a ser así. Ahora lo tiene que expedir desde antes el centro de migración, y cuando tú llegues a Canadá, si ese es tu caso, tienes que venir ya con tu permiso de trabajo. Te explico qué es lo que tienes que cumplir. Ahora tienes que solicitar tu permiso de trabajo en línea y enviar los documentos que avalen tu experiencia, tu nivel de inglés, tus credenciales, tus certificaciones, que avalen todo eso que antes no lo eran. ¿Y sabes por qué lo hacen? Sucedía que muchas personas que llegaban aquí a trabajar bajo un cierto cargo, resultaba que o no tenían la experiencia, o no tenían el nivel de inglés, o les estaban pagando menos de los que le deberían de pagar un canadiense, o había muchas irregularidades. Y claro, eso lo descubrieron únicamente hasta que ya había pasado el tiempo. Entonces ahora dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a comprobar que el trabajo que aplicas sea de acuerdo con tu experiencia, no nada más nos lo dices, sino nosotros tenemos que verificar, nosotros vamos a verificar que tengas el nivel de inglés y que te vayan a pagar lo que tiene que ser. Eso, bueno, en principio no puede ser tan malo. El tema es que si de por sí eran procesos que llevaban varios meses, entre cuatro, seis, ocho meses, dependiendo del caso, ahora van a llevar mucho más. Y si una persona está como queriendo buscar ese trabajo y generarlo de manera rápida, pues desafortunadamente va a tener que llevar más tiempo, ¿no? Entonces sí, desafortunadamente ahora las cosas sí son más difíciles que cuando yo llegué y eso que no tengo tanto tiempo aquí, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Lo que siempre digo, pues prepárate, métele al inglés o métele al francés, termina tus cursos si es que tienes estudios postsecundaria, mejora tus habilidades de idioma y, bueno, por supuesto, métete al nivel de, perdón, métete al link oficial de Canadá, que es www.canada.ca, en donde está la información de cómo puedes venir a Canadá. Claro, además de suscribirte a este canal para ver las opciones que tienes tú para trabajar aquí. Hablando de eso, precisamente, la otra vez me contactó una empresa que estaba buscando empleados para trabajar en una granja avícola y que desafortunadamente no conseguía el número suficiente de candidatos. ¿Puedes creerlo? Entonces, bueno, hice un video en donde detallaba qué es lo que tenían que hacer y, bueno, la respuesta fue impresionante. Si tú quieres ver de qué es esta oferta y quizás tú tengas todavía el perfil, bueno, mira, ve este video que dejo aquí a continuación. Mi nombre es José Carlos, gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto.